Se fueron las participantes de la primera competencia en Golden Gate Fields. Retrasa Dangerous Illusion, se queda en la última posición, va a buscar la punta Aristeia por dentro, por fuera. Se le colocan las innings, se vienen las dos. Hacia la tercera posición por la parte interna se coloca Snow Hill, por fuera lo está haciendo Steins Girl. Más atrás está avanzando Moonshine Cat y se queda en la última posición Dangerous Illusion. Recta de enfrente en Golden Gate Fields, es la primera de la tarde. El parcial es de 24-1 para los primeros 400 metros. Last inning está en punta, tiene un cuerpo de ventaja sobre Aristeia que va segunda. En el tercero lo hace Steins Girl en el cuarto puesto. Se moviliza Moonshine Cat en el quinto por fuera, se lo propio. El ejemplar Dangerous Illusion y se queda en el último lugar Snow Hill. Del primero al último hay unos 6-7 cuerpos de diferencia. 49-4. El parcial para la media milla, siempre con la tortilla Last Inning en punta. Medio cuerpo por fuera, sigue acechando Aristeia. En el tercer puesto por dentro comienza a avanzar la favorita Moonshine en Cat. En el cuarto se queda Steins Girl. En el quinto por dentro trata de iniciar un avance Snow Hill y desde el último lugar trata de hacer lo propio. La número 4, Dangerous Illusion. Mantiene la punta la tortilla Last Inning cuando ingresan al terreno de la recta final. En 1-14-4 para los 6 Fairlands. Dispara con 2-3 cuerpos de ventaja en punta por dentro. Trata de colarse la número 1 Snow Hill pero luce sólida en punta. La número 7 por fuera vuela Steins Girl pero muy tarde domina Last Inning. Se les viene Last Inning con Epifanio García. Ganó Last Inning la número 7. En el segundo lugar muy apareadas Steins Girl y Moonshine Cat. El cuarto es para Snow Hill.